Magnífica, magnífica. Definitivamente nuestro señor gobernador se ha preocupado bastante por nuestra ciudad, por Reynosa, en todos los ámbitos. Libramientos, la situación del agua, la situación de educación, que es lo que nosotros estamos más inmersos, que ha estado tan preocupado por parte de nuestra niñez, en total desde computadoras hasta desayunos escolares. Yo creo que sí, es un gran desarrollo por parte de nuestro señor gobernador. Muy bien, están trabajando de la mano. No podría yo decir que nada más del gobierno del Estado con el gobierno municipal. Yo diría, o le agregaría, la situación del gobierno federal, del gobierno del Estado, del gobierno municipal. Están perfectamente coordinados y se hacen llegar todos los merecimientos a nuestra comunidad. Muy bien, muy bien coordinados.